El nuevo 10 del Cruz Azul, se viene la pelea por el nuevo 10 del conjunto del Cruz Azul Ojo pestaña de ceja y mucha oreja, ojo, ojo porque esta pelea va a estar tremenda, eh Tremenda, a ver, que paso con el tema de Juan Bruneta brothers, que paso con el tema de Juan Bruneta Llega el Cruz Azul, no llega el Cruz Azul, que sucede con este futbolista Seguramente va a llegar a otro equipo o ya el Cruz Azul tiene pues en la mira a otro futbolista Que esta pasando con Juan Bruneta, que la verdad es que hoy por hoy parece ser que si hay muchas posibilidades De poder llegar, este, precisamente en el mercado, no, dicen algunos, dicen algunos todavía, no Yo nada mas les voy a decir algo muy importante, yo entiendo ahorita que el equipo del conjunto de este, del Cruz Azul Esta sondeando varios jugadores, varios, 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 varios Están trabajando y va a estar buscando nuevos jugadores para poder resolver precisamente el medio campo Es cierto que uno de los jugadores es Rodrigo Garro, pero Juan Bruneta es la prioridad para el conjunto del Cruz Azul Eso es lo que quiere precisamente el equipo de la máquina cementera, si, eso es el equipo de la máquina cementera Ahora, el problema, otra vez se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir El problema del Cruz Azul es precisamente las contrataciones que no llegan a consolidarse Que si llegan al futbol mexicano, pero no se consolidan Llegan al futbol mexicano, pero no hay consolidación, no hay absolutamente nada Nada de nada, así como lo escuchan, nada de nada, no hay nada Nada Entonces, llega uno al final de cuentas y dice, pues no manches No, este, está cañón, así, o sea, no se puede No se puede, entonces, en el tema ponen precisamente a Juan Bruneta Y a Rodrigo Garro Que no es el indicado para la institución Por más que ustedes los busquen, por más que ustedes digan, ¿sabes qué? Pues es el indicado, es el futbolista que nosotros queremos Es el, puede ser el nuevo 10, no, brothers, en realidad En realidad, el volante precisamente argentino Porque estos dos podrían ser las meras cuerdas El volante argentino, sí, podríamos decir, ¿sabes qué? Posiblemente te pueda dar soluciones Pero los números, digamos que sí están un poco al parejo Entre Juan Bruneta y el futbolista Rodrigo Garro Los dos, los dos, porque los dos futbolistas tienen sus condiciones Los dos futbolistas tienen precisamente las habilidades Y todo lo que tú quieras, sí Yo entiendo esa parte y están trabajando precisamente para eso Están haciendo, sí, están haciendo y tratan de lograrlo Y buscan y bueno, son un montononal de cosas que están suscitándose Hoy en estos precisos momentos por el tema de Rodrigo Garro, ¿no? Que dicen ahora que podría ser ese referente Y claro que puede ser ese referente, claro que puede ser ese jugador que haga la diferencia Pero a Rodrigo Garro todavía lo tienes que comprometer dentro de la liga mexicana ¿Sí me explico? Es decir, tienes que encontrarle precisamente la adaptación Mientras que Juan Bruneta ya está adaptado Juan Bruneta ya está adaptado Ese es el problema del Cruz Azul Que va precisamente a experimentar Y no es cuestión de experimentar Ya con los jugadores ya listos sobre la mesa Pues no es cuestión de experimentar Es cuestión de ir y comprar ¿Sí? Es cuestión de ir y traer Ir y reforzarse Eso es lo que se tiene que hacer Esa es la idea Y eso es lo que realmente tiene que hacer el equipo Ir precisamente y comprar ¿No? Comprar y adquirir No hay necesidad de estar ahí experimentando Por eso les digo Desde mi perspectiva Desde mi posible Desde mi punto de vista Hoy creo que el equipo del conjunto Del Cruz Azul Tiene que ir precisamente con Este Con toda la actitud Con toda la actitud ¿Sí? Con toda la actitud Me gusta precisamente eso Y Tiene que ser precisamente Uno de estos jugadores Si Nosotros Ojo Ojo Si nosotros vemos A dos jugadores Como Rodrigo Garro Como Este Este Como Este ¿Cómo se llama? Juan Bruneta Y Te pones a preguntar ¿Cuál de los dos Son los jugadores Que tienen que llegar Que tienen que venir Que tienen que ser? ¿Sí? Es precisamente Juan Bruneta No hay de otra No hay más No le busques Nada, nada Es Juan Bruneta Juan Bruneta el indicado Juan Bruneta el que debe Juan Bruneta el que tiene Que ser No es otro Ni nadie Ni nadie más Es Juan Bruneta Pero Todavía siguen Con esa idea Y esa tontería De que Ay no Pues es que Pues no manches Es que como crees Es que como sucede Como esto Como el otro Bueno Pues ahí está Brother ¿No? Ahí está Esa es la situación Hoy creo que Si el equipo del conjunto Del Cruz Azul Tiene que Tomar cartas En el asunto Tiene que comenzar A analizar muy bien Cada una de las propuestas Que tiene sobre la mesa Es momento de tirar la casa Por la ventana Es momento de hacer Es momento de reventar Es momento de deshacer Es momento de hacer Lo que se necesita Para que el equipo del Cruz Azul Fluya Haga Tenga que Lograr objetivos Objetividad Transformar al equipo Y Necesita un jugador Como Juan Bruneta El nuevo 10 Del equipo Del Cruz Azul Es Juan Bruneta No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más Si No hay otro No hay otro El nuevo 10 Del equipo del Cruz Azul Es Juan Bruneta Y se acabó el corrido Si Se acabó el corrido Pueden poner Varias ofertas Pueden poner a otro jugador Pueden poner a quien sea Pero hoy creo que Juan Bruneta Precisamente Es el mero indicado Es el Es Ahora si El que debe de estar Dentro de la institución Del conjunto del Cruz Azul Es el nuevo 10 Y si Pudiera ser que viene El nuevo El 10 argentino El 10 este Que Bueno El Posiblemente el 10 Tenga que ser argentino Así como lo oyen El nuevo 10 Podría ser precisamente argentino O sea Seamos honestos Y seamos realistas El nuevo 10 Puede ser argentino Y Si Van a sorprender Yo digo que si van a sorprender Porque Pues va a llamar mucho Va a llamar mucho la atención El hecho de que Cualquiera de estos futbolistas Pudiera llegar Al equipo de la maquina De la maquina celeste No Este Bueno Pues son Son Que será Es lo que todo mundo Está esperando Es difícil Porque estamos hablando De una contratación Pues ahora si Como dicen por ahí Complicada Complicadísima Pero al final de cuentas Pagar esa cantidad de dinero Para el conjunto de ¿Cómo se dice? Para el conjunto del Cruz Azul Sería Sería excelente O sea El Cruz Azul Pagaría esa cantidad Para poder traer A esos refuerzos Y con Juan Bruneta Pues se puede hacer Ahora El Monterrey Y Tigres Van a tirarle con todo Monterrey Y Tigres Van a tirarle Con todo Por este Por Juan Bruneta Van a ir con todo Lo quieren tener Y van a traerlo Para poder cumplir Con ese Con esas expectativas Y con ese trabajo Así que La pregunta aquí es Este ¿Por cuál se va a decidir El conjunto del Cruz Azul? ¿Quién va a ser El nuevo refuerzo? ¿Quién va a ser El indicado? ¿Quién va a ser Ese fichaje? ¿Quién va a ser Ese refuerzo Que llame precisamente La atención? ¿Quién va a lograrlo? Porque Una cosa es decir Otra cosa es que Al final de cuentas Pues se logre Precisamente la contratación ¿No? Que eso ahí Ya es más complicado Pero bueno Como bien hemos venido Mencionando En la Liga Mexicana Todo sucede Todo puede pasar Todo se puede dar Y El conjunto del Cruz Azul Puede dar muchas sorpresas Todavía Pero hoy por hoy Si tú quieres escoger A un 10 Tiene que ser Juan Bruneta Y no precisamente Este Este ¿Cómo se llama? Ah Hasta el Fíjate Hasta el nombre Se me olvidó Este es Rodrigo Garro Es el bueno Rodrigo Garro ¿Qué? ¿Qué?